Hola, soy Vasco. Hoy vamos a comemorar la enfermedad de Goyer. Bueno, la enfermedad de Goyer es una enfermedad de postorizosomal que afecta principalmente al sistema óseo, al sistema hematológico y pues sus principales síntomas son anemia, sangrados nasales, afectación de huesos y la hepatostenomegalia que es la inflamación del vaso e hígado. Vasco tiene actualmente 6 años, él presenta síntomas aproximadamente desde los 2 años y bueno, con diagnósticos que no eran certeros, vinimos de la ciudad de Huancayo hacia Lima al hospital del niño de San Borja y pues él vino con un diagnóstico de una posible leucemia después, posteriormente, un diagnóstico de talasemia, von Wildoran ya que la enfermedad pues tiene alteraciones de coagulación también y finalmente en el año 2019, en el mes de diciembre le diagnostican y confirman pues la enfermedad de Goyer. Vasco, hasta el momento, me hizo el tratamiento para la enfermedad ya que es un tratamiento muy costoso para poder iniciar de forma privada. Yo creí que mi lucha finalizaba el año 2019 cuando diagnosticaron a mi hijo con la enfermedad de Goyer pues como madre me sentí muy feliz al saber pues que mi hijo sí tenía un tratamiento el cual le podía facilitar la vida, le podía ayudar, le podía dar una calidad de vida pero no me, me di con una gran sorpresa al saber que este medicamento iba a tardar demasiado. Actualmente me encuentro en esa lucha y no me daré por vencida hasta que mi hijo inicie el tratamiento. Pido a las autoridades no ser indiferentes con nuestros pacientes diagnosticados con alguna enfermedad rara ya que el tan solo hecho de tener alguna de estas enfermedades significa tener un tratamiento de alto costo. Es por ello que pido a ustedes puedan apoyarnos a que nuestros pacientes tengan un tratamiento temprano y permanente. Tengan calma, que vayan al doctor y yo también trato a ser bien. Mi mayor motivación es Vasco para yo poder lograr hasta lo imposible para que mi hijo sea feliz.